Este fin de semana se celebró el grupo de los 7, un grupo informal de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es tenido aún como relevante a una escala global. Sin embargo, pasó a la historia por dos motivos. La primera es que el presidente de Estados Unidos, por medio de un tuit, decidió salirse de esa cumbre después de haber dicho que daría su apoyo. Y la segunda, por esta fotografía donde se ve a la canciller de Alemania discutiendo en una actitud desafiante con Donald Trump mientras este cruza los brazos. Al internet no le pareció extraño ver esta situación porque al parecer en los memes y en la imaginación esto ya existía. Aquí te dejamos con algunos de los mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!